Miguel Ayun hizo de Twitter una herramienta de desahogo. Consultado por Record, el jugador del Villarreal lanzó una pertinente aclaración. El tuit escrito el domingo en el que se refiere a algunos como subdesarrollados, no está relacionado a las críticas futbolísticas que ha sabido modular a través del tiempo, sino a quienes han vertido amenazas desde el anonimato de las redes sociales. No me parece coherente aceptar hasta amenazas de muerte y no tener derecho de expresar algo, porque, al final, es demasiado resentimiento, todo tiene un límite, explico.